La verdad que para el gobierno departamental es un gusto el día de hoy contar con la presencia, con el acompañamiento de autoridades nacionales de primer nivel. La verdad que un gusto tenerlo al Ministro de Industria, Energía y Minería, a Paganini, a su secretario, que es un hombre de la casa, así que no le voy a hacer mucha introducción. Y bueno, ni que hablar al Secretario de la Presidencia de la República, el doctor Álvaro Delgado, que comenzamos hoy más temprano en una importante, interesante y productiva agenda que nos convocó en el interior del departamento al principio, introduciendo algo importante que es la mejora de las condiciones y el puntapié inicial en lo que tiene que ver con la enseñanza en el medio agropecuario, fundamentalmente vinculado al tema lechero. Después, visitando un establecimiento de primer nivel en lo que tiene que ver con producción citrícola. Y bueno, nos va a encontrar en la tarde recorriendo alguna obra, se nos va a sumar también el subdirector de OPPB, recientemente nombrado, Benjamín Irasabal. Así que, simplemente lo nuestro es a modo de introducción, acabamos de tener una reunión con el Comité Departamental de Emergencia. En esta misma mesa, durante muchos meses, debatimos arduamente muchas de las principales decisiones, duras decisiones, muchas de ellas que tuvimos que tomar, y que la verdad que hoy sentimos que hay una luz más cerca. Estamos cerca, voy a robarle las palabras al Secretario de Presidencia, la orilla se empieza a ver, se empieza a ver la arena también abajo del agua, y eso es alentador. Y creo que en ese sentido hay que reconocer y destacar el apoyo, el acompañamiento permanente también de lo que ha sido el Gobierno Nacional, que hoy se refrenda con la presencia del Secretario de Presidencia y con otras autoridades nacionales. Y es un gusto especialmente venir a hacer una recorrida por el departamento, acompañado del Ministro Paganini, el Secretario Berri, y del Subdirector PP, pero sobre todo coordinado con el Intendente Departamental, un amigo de muchos años, Nicolás Olivera, que lo tenemos asiduamente por la Torre Ejecutiva, fundamentalmente reclamando ayuda y soluciones, y sobre todo inversiones en los dos temas que quizás fueron más frecuentes en los últimos tiempos en Paisandú, el tema generación de fuentes de trabajo, y en el tema de apurar los niveles de vacunación del departamento. Y en ambas cosas creo que hemos tenido una coincidencia importante. Parte de lo que hoy estamos haciendo en el departamento tiene que ver con eso. Tiene que ver en primer lugar con el anuncio de algunas inversiones, con el anuncio de algunas inversiones, algunas estatales y otras privadas. Venimos de firmar un convenio con la Escuela Lechería de Lorenzo Geyres, y la verdad que está muy lindo porque entre la UTU, porque es una escuela de lechería de la UTU, entre la UTU, la Asociación de Productores de Lecheros de Paisandú, la empresa Claldi, la Intendencia Departamental, y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que aporta material, tanque de frío, se va a generar un tambo modelo que permita generar lo más importante para una cuenca lechera que tenga para resurgir como la que queremos que sea en Paisandú, que es la mano de obra calificada. Gente especializada, comprometida, pero además entrenada y formada en lechería. Estuvimos visitando emprendimientos, y lo vamos a hacer durante el día de hoy, donde va a haber inversiones importantes. Estuvimos visitando una empresa citrícola de primer nivel, que en poco tiempo va a duplicar su personal en Uruguay, particularmente en Paisandú, y ya coordinamos con el Intendente algunas reuniones con algunas otras autoridades vinculadas a este tema citrícola. Vamos a estar en la tarde en una empresa de primer nivel como Paicueros, anunciando por parte de ellos una inversión de 10 millones de dólares en una planta de tratamiento de fluentes. Vamos a estar recorriendo obras que se coordinan entre el Gobierno Nacional y el Departamental, junto con el subdirector de PP. Vamos a estar viendo donaciones que la Comisión Técnica de Amistad de Salto Grande hace en el departamento de Paisandú, que no era habitual que pasara en el departamento de Paisandú, que tiene que ver con la responsabilidad social vinculada a una comisión binacional como el CTM para la educación, sobre todo en la donación de tablets. Y después, el intercambio con el Comité Departamental de Emergencias, en primer lugar, para agradecerles, para agradecerles el esfuerzo que hicieron, que hacen, que van a seguir haciendo, que vamos a seguir haciendo. Porque si algo tiene el Uruguay, y lo demostró en la pandemia, es que tenía una estructura de solidaridad y de coordinación ante las emergencias, que eran de otro tipo. Uruguay no estaba acostumbrado a emergencias de características como las que tenemos hoy, sanitarias. Estábamos acostumbrados a inundaciones, vaya si Paisandú lo tenía, alguna voladura de techo, algún ciclón, algún tornado, y poca cosa más, alguna sequía. Este tipo de emergencias diferentes. Y sin embargo, hizo poner lo mejor de cada uno de los organismos del Estado, acá están todos los organismos del Estado, y desde acá se coordina con los organismos privados, para que como sociedad, no como gobierno, tengamos la posibilidad de dar respuestas y responder ante una emergencia. que tenemos la buena noticia de que no solo estamos llegando a la orilla, sino que estamos llegando mejor que otros países a la orilla. Que eso también es muy importante. Eso no es llegar, sino llegar un poco mejor. ¿Cómo se llega? También es un momento para nosotros para decir que el 8 de julio se va a abrir en la OCE la apertura de ofertas van a tener 30 días de estudio simplemente, una apertura de ofertas por 13 millones de dólares para el tratamiento de la planta de fluentes líquidos acá en Paysandú. Es un viejo reclamo. El 8 de julio se va a abrir y por 30 días se van a estudiar las ofertas. 30 millones de dólares de una inversión necesaria del Estado en Paysandú para lo que tiene que ver con lo sanitario y particularmente con el saneamiento. Y va a haber, y Paysandú va a estar incluido también dentro de iniciativas privadas que van a generar, lo anunció el Presidente en su momento, más de 124 puntos focales en todo el país de refuerzo al saneamiento de localidades de más de 2.000 habitantes. O sea que Paysandú por lo menos en 3 localidades va a tener, va a ser incluida en este proceso de refuerzo de los saneamientos. Que me parece que son buenas noticias para el departamento, son buenas noticias para los anduceros en general y son buenas noticias para todos. Uruguay está en un proceso donde ustedes habrán escuchado la noticia en pocos días más, el 12 de julio empezamos la segunda ronda de vacunación pueblo a pueblo, a Paysandú lo incluye para tratar de dar la segunda dosis de aquella que se dio hace poco tiempo atrás pero además de involucrar a aquella gente que todavía no se involucró. La idea era que aquellos que no podían acceder a la vacuna por un tema de dificultad, de traslado o de lejanía, bueno, llevarle la vacuna a la gente. No hay nadie en Uruguay que quiera vacunarse que no lo pueda hacer. Hay vacunas para todos y hay vacunas para otras situaciones que hoy están arriba de la mesa y están estudiando. Vamos a tener más de 7 millones y medio de vacunas hasta el día de hoy entre compradas y las 500.000 donadas. Vacunas para todos, Uruguay es el primer país de América Latina en vacunar a los menores de 17 años y estamos al día de hoy estamos al día de hoy cerca del 47%, 46 y pico por ciento de vacunados con dos dosis. Vamos camino en pocos días a la mitad de la población vacunada con dos dosis y estamos arriba del 67% con una sola dosis. Esto habla muy bien del proceso de vacunación. El otro día cuando hablábamos con la embajadora de Estados Unidos con la encargada de negocios cuando recibimos la donación en la Torre Ejecutiva junto con el Ministro de Salinas ellos decían ¿por qué decidimos darle tantas vacunas a Uruguay? Las 500.000 de Pfizer esas que donaban que en los próximos días van a venir. Y bueno, porque vimos que Uruguay era un país que había organizado, instrumentado e implementado un sistema de vacunación serio y eficaz y la gente había respondido. Con lo cual viene un proceso de inmunización muy rápido. hoy de los países que está dentro de los cinco primeros países del mundo en rapidez de vacunación. ¿Esto alcanza? No. Nosotros tenemos que ayudar a las vacunas cuidándonos. Hay cosas que por ahora están así el uso de tapabocas el cuidado la higiene todo eso va a seguir. La vacuna lo que nos van a dar es la garantía y el hecho de vacunarnos sobre todo por algún algún porcentaje que todavía no ha decidido muy pequeñito muy pequeñito en algunas edades mínimo pero es importante que se agenden que se anoten y que se decidan porque si bien no es obligatoria la vacuna es una obligación ir a vacunarse. Y no solo es un acto de responsabilidad personal es un acto de solidaridad para nuestro entorno y para los que queremos. así que con ese sentido con el sentido de firmar algunos convenios que van a generar formación en lechería en el sentido de algunas donaciones para el tema educativo en el sentido de recorrer algunas obras que conjuntamente el gobierno nacional y el departamental estamos programando en Paysandú en el sentido de anunciar algunas decisiones vinculadas al saneamiento que son importantes y en el sentido de poder acompañar y anunciar algunas inversiones privadas que van a generar mano de obra para el departamento como fue a raíz de una visita del intendente Olivera en la torre ejecutiva que le anunciamos que Paysandú iba a estar incluido dentro del sistema nacional de aeropuertos con lo cual el aeropuerto de Paysandú con una inversión de casi 8 millones de dólares se va a convertir en un aeropuerto internacional bueno son de las cosas que la gente espera de los gobernantes que más allá de la pandemia que nos condicionó el Uruguay continúa y el Uruguay despega y el Uruguay quiere seguir adelante con mucha fuerza generando lo que más nos importa como gobernantes nacionales y departamentales que es la generación de trabajo así que bueno estoy a la orden para cualquier pregunta acabo de terminar la reunión del SECOED como se evalúa el tema de la reapertura de las actividades los protocolos específicamente más que nada hay sectores que tienen que ver con gente y eventos que estaban preocupados y cuáles serían los elementos que se permitirían y cuáles no qué se ha analizado en torno de esto si este tema estuvo planteado en la reunión con el SECOED hace un rato con el comité de emergencia departamental nosotros dijimos que Uruguay tiene un modelo propio que lo viene evaluando permanentemente el presidente dijo una frase que creo que es muy paradigmática de con qué óptica el gobierno encaró la pandemia el gobierno y yo creo que la sociedad para adelante todo lo posible para atrás todo lo necesario y vimos que estamos en un proceso rápido de vacunación y de inmunización y que hay actividades sobre todo los de servicios y el turismo que vienen hace mucho tiempo cerrado en algunos casos hace 14 meses y que la gente la está pasando mal y que además todo el tema del deporte que también se abre el deporte amateur generaba una angustia importante más allá de los temas físicos del deporte amateur entonces el gobierno decidió el presidente de la república mantener las medidas generales de restricciones obviamente las medidas sanitarias están el uso de tapabocas con el gel distanciamiento el cierre de frontera continúa el teletrabajo también pero abrir algunas actividades escalonadamente con precaución algunas que estuvieron cerradas mucho tiempo y me refiero fundamentalmente a algunos eventos eventos y de fiestas y me refiero también al deporte amateur con los condicionamientos de que tienen que tener protocolos en todo caso aprobados por el ministerio de salud pública y van a ser fiscalizados por un conjunto de instituciones que estamos coordinando cruzando datos para la fiscalización los gobiernos departamentales el ministerio de trabajo el ministerio de salud pública y el ministerio del interior vamos a estar coordinando el cumplimiento de los protocolos en general también de estas nuevas situaciones en las cuales hay una apertura el jueves vamos a tener una reunión junto con el ministro Salinas con la mesa del congreso intendentes porque la idea también es darle participación como a lo largo de toda la pandemia a una cierta autonomía a los comités departamentales de emergencia porque hay realidades departamentales o locales o zonales que hay que que hay que valorar y en muchos casos la decisión última va a depender de las autoridades locales